En nuestra comunidad tenemos que apoyar y hacer caso de las recomendaciones de los especialistas. ¡Abran, por favor! ¡Abran, por favor! ¡Necesitamos que nos apoyen! Recuerden, estos chamacos vienen... Estos pedales vienen grapados. Ellos vienen grapados a los pedales y si alguien se atraviesa es muy difícil que ellos puedan detener la bicicleta. Así que síbanse, por favor, a la banqueta. ¡Eso es para todos! ¡Eso es para todos! ¡Ahí vienen los niños! ¡Ahí vienen ya! para ellos es muy difícil frenar, por eso que hay que darles espacio para que puedan detenerse tenemos el primer lugar Adeliz, fuerte el aplauso así detenla no, detenla detenla recojan esa banda por favor y si son tan amables si la logran amarrar gracias fuerte el aplauso a Loquito López importado de la tierra de Donald Trump uno de ocho ahí viene y desde por favor agarra ese pelo ¡Gracias por ver el video! ¡El ganador de este grupo es Fernando!